Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este jueves de la decimoquinta semana del tiempo durante el año. El Santo Evangelio para este día es de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que hoy soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy breve el Evangelio de hoy, pero rico en contenido y consolador por demás. Jesús nos invita a los que podemos sentirnos cansados y agobiados en la vida, a acercarnos a Él. Vengan a mí, nos dice. Nos invita también a aceptar su yugo, que es llevadero y suave. Los doctores de la ley solían cargar fardos pesados en los hombros de los creyentes. Jesús, el Maestro verdadero, no es así. Él nos asegura que su carga es ligera y que en Él encontraremos descanso. No es que el estilo de vida de Jesús no sea exigente. Lo que hemos leído muchas veces en el Evangelio y lo experimentamos en la vida, su programa incluye renuncias y nos pide cargar con la cruz. Pero a la vez, Él nos promete su ayuda. Cargamos con la cruz, sí, pero en su compañía. Yo los aliviaré, nos dice. Como el sireneo lo ayudó a Él a llevar la cruz, camino al Calvario, Él nos ayuda a nosotros a superar nuestras luchas y dificultades. Cuando nos sentimos cansados y agobiados, cosa que nos pasa a todos varias veces, recordemos la palabra alentadora del Señor que conoce muy bien lo difícil que es nuestro camino. Asimismo, deberíamos aprender la lección para nuestras relaciones con los demás. Para que no nos parezcamos a los sabios legalistas de su tiempo, que agobian a los demás con sus normas y exigencias. Que nos parezcamos a Jesús, que invita a ser fieles, pero se muestra comprensivo con las caídas y debilidades de quienes tratamos de seguirlo. Siempre dispuesto está Él a ayudar y a perdonar. No quiere que nos sintamos movidos por el temor de los esclavos, sino por el amor de los hijos y la alegría de los voluntarios. Mis queridos hermanos y amigos, Cuando es el amor el que nos mueve, toda carga es ligera. Pensemos en esto, ¿no? Que ese amor a Dios nos dé la fuerza para poder cargar la cruz, porque entonces la cruz será más liviana, con la ayuda y con la fuerza que nos da el Maestro. Y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.